Señor, ¿a quién iremos? Solo Tú tienes palabras de vida, palabras de vida. Queridos amigos, reciban una bendición en este día lunes 24 de septiembre. ¿Para qué encendemos nosotros la luz? Para que ilumine el cuarto. Es una analogía del Evangelio que hoy vamos a escuchar en la Santa Misa, capítulo 8, versículo 16 al 18 en San Lucas. No se pone ni se enciende un candil para esconderlo debajo de la mesa. Los cristianos obramos todo el tiempo bien hacia los demás. Es lo que el Señor nos enseña en el Evangelio, que todas nuestras obras y nuestros actos, durante este día, las actitudes que vamos a tener con los demás, sean de ejemplo para todos. Que sean como esa luz, como esa lámpara que ilumina la oscuridad. La invitación del Señor es esa precisamente, a que creyendo en Él, seamos capaces de reflejar esas mismas actitudes de Jesucristo en medio del lugar donde nosotros nos movamos. Que el Señor los bendiga y los fortalezca. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!